con este periodo de pases todavía. Yo creo que, bueno, tampoco es que va a atraer mucho más. Y después de ver a Lima sin ser que haya atajado un montón... No, dio seguridad. Dos cosas. En un arquero de un equipo grande no es que te van a llegar 100 veces. No, claro. Bueno, las dos difíciles que le llegaron las atajó. Las veces que, o mejor dicho, los otros dos partidos que lo vi atajar también lo hizo de buena manera. Mira, si a mí me vas a traer un arquero que no me da las seguridades suficientes, me quedo con lo que tengo. Bueno, yo digo lo mismo. Para traer, por traer, por llenar. A ver, ya desde el punto de vista de la... ¿Cómo se puede decir? Del deseo popular. Peñarol ha hecho un periodo de pases fenomenal en cuanto a nombres. O sea, trajo a Roland, trae a Areso, trae a Alpato Sánchez. Abel Hernández. Abel Hernández. Ayer debo decir que el Pato jugó un poco más de lo que yo esperaba. Sí, y Abel bastante menos. Y Abel bastante menos. Abel bastante menos. O sea, si yo tengo que mirar... Creo que también hay un tema en cuanto a lo que hizo el técnico ayer, ¿no? Porque la Quintana de doble 9 no es una... Para mí no es el puesto. No, él tiene que jugar por afuera. O sea, lo que mejor funciona en la Quintana es jugar de extremo, desbordar, tirar centro. Es más, el primer tiempo no le llegó una pelota a Abel Hernández. O le llegó una. No sé, capaz que le llegó una. Me venía a buscar... ¿Sabes? Me hacía acordar al año pasado cuando los 9 terminaban andando por la mitad de la cancha. Y fue lo que pasó. Abel terminó jugando muchas veces sobre la mitad de la cancha. Igual no es solo tema de... O sea, no es culpa de eso el bajísimo rendimiento de Abel Hernández que uno le vio falto de fútbol. Le vio... Bueno, cuando tira el penal, más que raro el penal, me preocupó lo débil que le pegó. O sea, casi que se le alcanzó al alquero. Para mí fue displicente la forma. Bueno, le pegó muy mal. Después perdió casi todas las divididas. Se le notó que llegaba a destiempo. No puede ser físico. Bueno, pero estoy diciendo que no es tan... A ver. Pero eso puede ser pretemporada. O sea, me preocupó más los movimientos. Ajá. ¿Entendés? O sea, el movimiento táctico me preocupó más que lo físico. ¿Por qué lo físico? En pretemporada, segundo partido, había tenido un golpe en los tendones. Había estado ahí como que entre algodones algunos días. Bueno, vos podías decir, no está. Pero me preocupó más el movimiento. Me preocupó más que cuando el equipo se le cerró atrás, Peñarol volvió a no tener respuesta. Y las que tenía para ir por afuera, las dejó de utilizar. Yo, a ver. En un equipo que tenía un tipo como el Pato Sánchez, que tenía un tipo como Sebastián Rodríguez, que tenía un tipo como Sarabia, ayer no hubo ni un solo tiro de media distancia. No, no, sí hubo. ¿Cuál tiro? Tenés el tiro del Pato Sánchez, que es el primero del partido. ¿A qué minutos fue ese? Cuatro o seis. A ver, por acá lo tengo. Sí, al principio. ¿Sí? Sí, sí, a los cuatro minutos. Fue el primer tiro. ¿Y cuántos más hubo? Y no, no, hubo dos o tres. No hubo más. Porque también es un argumento. Tenés un remate de Valentín, de afuera del área. No, pero eso es un rebote. Bueno, pero es un remate. Ah, bueno, está. Pero yo digo cuando... Ah, vos decís con jugada armada. Yo digo que vos prepares y tires. Ah, bueno. Y creo que no hubo ninguno. ¿Y el penal, no? Bueno, pero... El penal es una jugada preparada que patean de afuera del área. No, está bien. Pero lo que digo, yo digo que vos llegues y remates. O sea, que enganches y que te animes a tirar. No que rebote la pelota, salga despedida y vos la agarres de volea o le pegues como venía. La del Pato Sánchez del penal es una jugada armada por derecha. Bueno, pero está bien. Está bien. Por eso, está bien. El Valentín, si querés, es un rebote. Y bueno, es lo que te digo. La otra no, la de los primeros minutos del Pato tampoco. Bueno, pero yo lo que vi es eso. Lo vi más agresivo en el segundo tiempo en Peñarol. Bueno, de hecho queda 4-2-4. Una formación que a mí te la marquen en el partido porque me llamó la atención. Porque te quedás sin volante de marca y pone 4 delanteros presionando y jugando prácticamente en cancha de San Lorenzo. Con un San Lorenzo muy tirado atrás y jugado al contrabajo. Pero fue lo que propuso San Lorenzo y lo que vino a buscar su entrenador. Sí, sí, totalmente. Esa es la realidad. Ahora en un ratito vamos a escuchar lo que dijo el técnico de Peñarol ayer. Después vamos a escuchar el presidente de Peñarol que también confirma un poco todas las incorporaciones. Así que para ver cómo lo vio el entrenador. El entrenador dice que ve mejoría. Yo la verdad, capaz que algunas cosas. Yo coincido en el concepto general del partido. No coincido, pero capaz que yo no tengo la capacidad para apreciarlo. que haya habido mejorías en cuanto a algunos movimientos. La verdad que esa parte de lo que dijo el entrenador a mí no me convenció. Sí me convence como el entrenador ganar. Eso siempre. No, eso siempre. Hay alguna cosa que sí vi. A ver. Las llegadas por los costados, que ya la vimos en el primer partido. Porque en el primer partido si algo tenemos que destacar es lo que hizo Milán y lo que hizo Valentín. Yo creo que en el primer partido ya eso se había visto. Y en los primeros minutos eso se ve en Peñarol y se ve en las triangulaciones y se ve la basculación del Cabeza Rodríguez. Ahora, me gustó el Cabeza como conductor. Para mí fue el mejor jugador. Para mí fue el mejor jugador del partido. Yo, el primer tiempo sobre todo, pero jugó los 90 minutos y me parece que eso es muy importante. Que un tipo que venga. Primer partido. Primer partido. Sí, eso me parece muy importante. ¿Vamos a escucharlo? Y después seguimos hablando al técnico de Peñarol ayer tras el partido que relatamos en nuestro canal de YouTube, también en la radio en la que vamos a transmitir el próximo partido, que es la 10-10. Pero ahora por 89.3 del Molino FM, escuchamos al técnico de Peñarol. Alguien que puso acá, Arezzo y Abel se hacen un picnic. Yo no daría a estar por sentado que se hacen un picnic. En el fútbol uruguayo no es fácil jugar, aunque vos seas el mejor. Acá es complicado. El picnic no te lo hacés nunca. Se te puede dar un partido en el que te sale todo, pero lo normal es que todo te cueste. Vos coincidís con eso, ¿no? Capaz que sí, totalmente. Porque este es un país donde te marca mucho. Pero claro, vos que te crees que con lo que armó Peñarol los equipos le van a jugar de igual a igual, Vaya a jugar.